¡Aplausos! 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 Una granita de ilusión para después. Adelante como tu mente en la sombra. Deja que el mundo entero con mi beso. Y armado por la lujona de tu pecho. Con el ánimo que vivo y de tu voz. Y montados en el fondo del deseo. Sin tonteras por la noche galopados. Y la unión a madrugada por lo que era. De verdad, sin decir el corazón. Con el ánimo que vivo y de tu voz. Junto con el ánimo que vivo y de tu voz. Con el puñal de la pasión. Deja que el ánimo que vivo y de tu voz. Y con esta vocecita te diré el oído mi amor. Qué bonita que estás para mí esta noche mamita. Y el grito de las chicas. Amor es salvaje. Y el grito de mi sentiería. Y el grito de mi sentiería. Y el grito de mi sentiería. Vamos a pagar seguir en el lugar de las chicas. Con el ánimo que vivo y de tu voz. Hacer sentir al ánimo que vivo y de tu voz. Y el grito de mi sentiería. De tu voz. Y el grito de mi sentiería. Y el grito de mi sentiería. Y el grito de mi sentiería. ¡Gracias!